¿Qué onda con esa jarrita? Con ese hielo. Ándale. Bueno, mira. Creo que sí te lo he preguntado fuera de cámaras, pero la verdad, yo quisiera, yo le llamo la jarra mágica o. Es una jarra mágica, puede ser. La verdad, digo, yo no, no voy a hablar de más, porque no sé si a la mejor sin la jarra no hace magia, pero lo que sí te puedo decir que es una bendición. Esa jarrita. Así es. Y te ha dado lejos de que te haga. Es algo musical que tú arraigaste desde el inicio. Exacto. Yo creo que si tú no subes con tu jarrita al escenario, no eres Francisco Javier. Ahora subo con yetis. Pongo dos yetis en la jarra. Ya sé. Si llegamos me abernicé ya no trago jarras, ahora trago yetis. Oye, pero hasta el tiempo de frío, ya listo. En tiempo de frío y en tiempo de calor. Y pandemia, todo. O sea, no hay problema. Y jamás me he formado para nada, para nada, gracias a Dios. Y este, yo creo que. Y tú que eres médico o que conoces a qué le atribuyes que no pase nada o que sea un parte de lo particular de ti. Primeramente, muy vitaminado. Ok. O sea, un sistema inmune muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Tanto en vitaminas como en medicinas y que dices tú, oye, el COVID viene atacando por este lado, bueno, voy a tomar esto y esto. Previene siempre. Siempre la prevención. Ok. Desde que estuve en médicos dos. Muy bien. Prepa siete. Ok. Y ya estabas siguiendo la carrera y estudiando los medicamentos y todo y. Ah, mira qué bueno que esto hace bien para esto y todo. Así es. Te lo grabas muy bien para ti. Para ti. Y lo lo apliqué en mí. ¿No eres una persona muy enfermiza? Jamás. No. No me enfermo, gracias a Dios. Perdón por la pregunta. ¿Tomas alcohol? Más que agua. Nada. No, no. ¿Alguna parte de tu vida así? No. Estás más sano, por supuesto. Para que me tome una cerveza yo. Ni con calor. Tiene que haber un kilo de limón y y nada más una. Y que y que sea de cierta marca. Y nada. No, no. Cigarro nada. Pues eso es lo que te. Pienso yo que sí. Te ha ayudado en todos los aspectos. Pienso yo que sí y este y lo demás pues las técnicas de respiración y todo eso y ejercicios de para los pulmones y todo eso. Sí lo practico diario. Yo te puedo asegurar que eso de la jarra y Francisco Javier, tu voz, tu estilo es único, ¿eh? O sea, yo yo no conozco a alguien. Sí, porque yo le paso el tip a mis compañeros. Y no lo hace. Simple estuvimos la semana pasada, estuvimos juntos los herederos del norte y y me dice Lalo Mora. Oye, lo que pasa es que hice tu consejo y me puse bien ronco. Digo, es que es mucho lo que debes de comer, no poquito. Dice, comí poquito y me puse bien ronco. Si como mucho más no voy a hablar. Y es que es imposible. ¿Tú cuántos años tienes con con eso? Con esa técnico. ¿Cómo le llamas tú? Es una técnica. ¿Verdad que decir? Pues tengo desde 1976 que descubrí que el hielo desinflama cualquier parte del cuerpo, cualquier músculo. Eso sí. El hielo es antiinflamatorio. ¿Verdad? Entonces esa es alivia todo. Golpes, quiere decir que si en un concierto yo te veo que tocas y tocas y tocas. No hay como otros que ahorita ya van por una hora y media, una hora cuarenta. Yo puedo hacer nada. Yo te he visto. Claro que no me falta el hielo. O sea, cuando el el hielo es como tu oxígeno, ¿no? Exacto. Hielito, o sea, qué padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!